Cuyo ranchero se llama La Morenita En la programación y en la grabación y dice Vamos Música Moranita yo te estoy Quiero que no te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu sensación se quedará Moranita cuando yo te he volvido Si eres más gorda me estoy muriendo Yo no entiendo Cuándo sucedió El destino de mis brazos te arrancó Moranita yo te he volvido Cuyo ranchero Y lo arrepentí Moranita Moranita yo te estoy Moranita yo te estoy Moranita yo te he volvido Para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se hace Moranita cuando yo te he volvido En estas horas me estoy muriendo Yo no entiendo Como sucedió Que el destino de mis brazos te arrancó Moranita yo te he volvido Y se vuelve Moranita yo te he volvido 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 Moranita yo te he volvido